No se trata de imponer, se trata de saber interpretar, yo sí sé, ay. Explote. Están ready. Están ready. Están ready. Están ready. Tú quieres pateo, tú quieres pateo, tú quieres pateo. Tranquil, tranquil. Tú quieres puteo, tú quieres pateo, tú quieres pateo, tú quieres pateo. Vejaqueo, mucho vejaqueo, hasta que el sol salga. Mucho vejaqueo, 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 toqueteo, toqueteo. Duro, lento, duro, lento, duro, suave, lento Dale un champagne que se afloja, afloja Llévala para el beat que se afloja, afloja Tocale la cintura que afloja, afloja No taca la santa si vos sos una loca Dale, ponelo de alta, afloja Te cae la nanta Dale ponelo de alta, ¡Tocale llenta, cintura! Dale ponelo... Dale ponelo, dale ponelo de alta Dale, dale de alta, le ta... Dale, dale, dale de alta, le ta... dos veces lento no se trata de componer se trata de saber El que nos pone a bailar en la pista DJ Seba Vallejo DJ Seba Vallejo